La prensa española acelera y pone la quinta marcha y mete a Sergio Pérez fuera de Red Bull esta misma temporada. Bienvenidos por Maniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube. Y aquí uno no puede descansar porque cuando uno se va a ir a dormir se encuentra que ponen desde la prensa oficial española, un medio de comunicación con mucho prestigio, a Checo Pérez con las patas fuera de Red Bull. Así de claro y contundente incluso dicen que el cambio puede ser inminente esta temporada. La verdad que como opinión personal te diré que yo creo que Red Bull está apostando por Checo Pérez, pero que pese a que todas las movimientos que insinúan que apuestan por el proyecto Ford con Checo Pérez, vemos en la pista que pasa todo lo contrario. Por lo tanto estos rumores tienen sentido y tienen cabida. Pero vamos a ver que es lo que insinúa la prensa española porque se pone de manera muy agresiva en contra de Checo Pérez, diciendo que su rendimiento está muy por debajo de Max Verstappen y que además es culpa del piloto Tapatío. Algo que hemos comentado por activa y por pasiva en el canal, que es culpa del Monoplaza. Pero bien, de manera rápida, antes de comentar esa noticia tan increíble que ha salido, y es que los medios españoles están atacando últimamente mucho los medios oficiales a Checo Pérez. No entendemos por qué este movimiento y defendiendo a Max Verstappen como la prensa internacional. Bien, pero antes quiero calmar los ánimos. Amigos y amigas, el Gran Premio de Canadá no corre peligro, ¿vale? No va a ser como Emilia Romagna, no va a haber una cancelación del Gran Premio. Me habéis llegado algunos de vosotros muchos mensajes. Me escribís mucho y os lo agradezco porque muchas veces son noticias destacables, pero en este caso no. Sí que es verdad que hay un problema que afecta a Canadá y parte de América, ¿vale? Es un incendio, aquí lo podéis ver. Y la Fórmula 1 ha salido a desmentir de que haya peligro de cancelación, ¿vale? O sea, tranquilos, que Gran Premio de Fórmula 1 va a haber, pero esperemos que cuanto antes puedan solucionar estos graves incendios y que apaguen los fuegos cuanto antes porque ya veis que son más de 150 incendios confirmados. Bien, un poquito de cabeza. Vamos allá y vamos a ver la noticia que salía impactantemente y decía que Checo Pérez fuera de Red Bull. Ya te lo confirman desde la prensa española, amigo o amiga mexicana o mexicano, te están confirmando que Checo Pérez se va de Red Bull desde México. Ya los medios de comunicación oficiales están siendo muy duros con el piloto tapatío, pero es que ahora la prensa española multiplica y acelera y sube la apuesta a echarlo de Red Bull. Fijaros, dice, podría cambiar a Checo Pérez por una joven promesa española. Y esto ya sabéis que viene relacionado con la actuación del piloto de Fórmula 3, Pepe Martí. Bien, se espera que la próxima temporada, es que la noticia no tiene desperdicio. Fijaros como la prensa española es que es increíble palabra a palabra cómo se interpreta esto. Es impresionante. Dice, se espera que la próxima temporada puedan llegar cambios importantes a la Fórmula 1. Eso no es verdad, el contrato de Checo Pérez acaba a finales de 2024, es que además está muy mal informada la prensa española. Dice, o si no llegan al final de esta temporada, serán en la próxima. Si una de las escuderías que podría tener más novedades, sin duda, es Red Bull. Fijaros lo que te dicen, que tiene que seguir ganando con más Verstappen. Es que es impresionante. Esto tendría que ser denunciable. Dice, pero se confirma que tienen que mejorar las prestaciones del segundo piloto del equipo, ya que Checo Pérez no está rindiendo como toca. Es que de verdad, sin datos no puedes afirmar este tipo de cosas. Es escandaloso que la prensa española esté atacando de esta manera tan indiscriminada a Checo Pérez. Dice, la gran diferencia entre Matt Verstappen y Checo Pérez. Fijaros, esta temporada está siendo muy plácida para Verstappen. Es uno de los artículos más duros que me he encontrado en contra de Checo Pérez. Dice, ya que es el líder absoluto del campeonato de Fórmula 1. Pero pone de F, porque no sabe ni escribir. F por la noticia. Y no parece que tenga que fallar. De momento lleva 5 victorias en 7 carreras. De las cuales le han regalado 3 o 4 por errores. Es decir, por fallos del coche, perdón, de Checo Pérez. Dice, una clara muestra de este domingo el vigente campeón. Dice, pero es que aunque el Red Bull es mucho mejor que el resto de monoplazas, no se está viendo ese nivel en Checo Pérez. Impresionante cómo afronta la prensa española. Esta noticia es increíblemente absurda. No da absolutamente ningún dato. Y es prensa oficial española. Y te pone a Checo Pérez de patitas en la calle esta misma temporada. Madre mía. Dice, el piloto mexicano está cada vez más cerca de marcharse de Red Bull. Por culpa de su bajo rendimiento. Es que es impresionante. Quiero que me dejes en los comentarios qué es lo que opinas. Porque yo estoy alucinando. Dice, aunque es el segundo clasificado del Mundial. Ya ha estado fuera del podio en tres carreras. Recordemos que son tres carreras donde ha tenido problemas con el monoplaza. Lo hemos analizado en el canal. Puedes verlo en vídeos anteriores si eres nuevo y tienes alguna duda. Y lleva dos malos resultados de forma consecutiva. Que son Mónaco y estamos hablando también de Barcelona. Bien. Y estas malas prestaciones no están gustando nada al equipo Red Bull. Fíjate, fíjate. Que igual que Verstappen demuestra cada fin de semana de competición que son muy superiores al resto. Checo Pérez tiene que ser más regular y demostrar mucho más sobre el asfalto. Como os digo, una de las noticias más duras y más críticas. Y más sin sentido también. Que he encontrado criticando al piloto hispano Checo Pérez. Y mientras esté yo aquí. A ningún piloto hispano se le va a criticar sin que tengan razón. Porque esto es una vergüenza. Es una vergüenza que atenta contra el periodismo. No me puedo creer ni imaginar qué es lo que pasa por la cabeza de esta persona al escribir estas noticias. Porque cuando tú dices algo, lo más normal es que un periodista que se vista por los pies y que se valga por su trabajo de investigación, es precisamente eso. Hacer una investigación. Y lo que está derivando la prensa española, sobre todo la orientada a la Fórmula 1, es más a tirar la bomba y a no explicar nada. Todo en función de, ya me diréis, qué intereses tiene la prensa española de que salga Checo Pérez esta misma temporada. Como ponen en este artículo, que ni lo voy a seguir poniendo porque no merece la pena darle más visibilidad. Pero en este mismo artículo aseguran que esta misma temporada Checo Pérez se puede ir de patitas en la calle por culpa de su bajo rendimiento. Dice, el piloto mexicano está cada vez más cerca de marcharse de Red Bull por culpa de su bajo rendimiento. Me gustaría saber quién es el que escribe esto porque no dan ni el nombre en la noticia, en la nota. Y me parece una acusación demasiado grave. Porque Red Bull de momento ha afirmado que tiene contrato Checo Pérez para 2024, que cuentan con él y además todo parece apuntar que para 2026 también presumiblemente apuestan por él. Todo tiene que pasar por un supuesto cambio. Veremos si descubriría de Mark Verstappen, que lo analizaremos, o veremos por qué. Pero no aceptando las condiciones que tenemos hoy en día y que estamos viendo y que dejan claro, como canales como el mío, que te puedes ver la telemetría y comparar datos reales, que se queda de manera absurda la diferencia entre Verstappen y Checo Pérez. Obviamente, esta diferencia no puede ser real. Tiene que tener algo que ver el coche. Lo vamos a sacar en futuros vídeos. Te recomiendo que te metas en WhatsApp y en la comunidad de Telegram. Lo tienes en la descripción del grupo. Ahí puedo subir mucha más información. Sobre todo los fines de semana de carrera. Ahí pongo vídeos que aquí por temas de derechos no puedo poner. Y nos vemos en el siguiente vídeo, amigos y amigas. Deja tu comentario. Quiero saber tu opinión porque yo estoy un poco confuso porque la prensa hispana, española, critica a un piloto hispano, mexicano, Checo Pérez. No me lo puedo llegar a creer.